Gracias por continuar con nosotros. ProColombia ha lanzado su programa COMEX, reportando balance positivo, invitando a MIPIMES a crear sus departamentos de exportación y competir internacionalmente. La ministra de Comercio Exterior hizo el lanzamiento en el Club Campestre del programa COMEX ProColombia, que busca que 154 empresas creen o fortalezcan su área de comercio exterior. Es una oportunidad que no solamente permite a la empresa crecer, sino encontrar buenas prácticas, transferencia de conocimiento, mejoramiento de procesos y, sobre todo, tener todas las herramientas disponibles para lograr crecer a través de la internacionalización. El programa busca ampliar la visión de MIPIMES para llegar a mercados internacionales. Este es un programa que nos permite seguir construyendo la cultura exportadora, seguir fomentando la internacionalización de la industria colombiana, lo cual es fundamental para cumplir los objetivos que nos hemos trazado en términos de desarrollo económico. ProColombia se encarga de presentar a los empresarios con contactos internacionales, incentivar la cultura de exportación en las empresas y acompañarlos incluso en sus procesos de negociación. Nos motivó para crear el Departamento de Comercio Exterior en forma de una vez que uno diga, oiga, es que nos metimos en serio de cabeza al tema de comercio exterior. No se convirtió simplemente en un apéndice de trabajo de los demás en la empresa, sino que había alguien responsable y alguien que estuviera impulsando el Departamento de Comercio Exterior. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para hacer contactos en el exterior. Cuando tú llegas al exterior acompañado de ProColombia, entonces tú tienes mucho más peso. 135 empresas de 17 departamentos se encuentran trabajando de la mano con ProColombia y 16 de ellas ya son caso de éxito de exportación. Importante información precisamente para todas las empresas que están interesados en mirar hacia el futuro y ver la exportación como una opción de comercialización. Revisemos unas cifras importantes que nos arroja precisamente lo que han sido las exportaciones, en cómo han mejorado durante los años. 769.7 millones se registraron en el año 2016. Entre enero y abril, mucha atención, de 2017 ya se han registrado 231.7 millones. Esta es una muy buena cifra porque precisamente está alcanzando más del 20% de lo que es el total del año registrado en el 2016. Vamos a conocer ahora precisamente qué otros temas está trabajando ProColombia y cómo ha estado exportando precisamente las diferentes empresas a nivel nacional vinculadas a este programa. Entre enero y abril de 2017, Estados Unidos se exportó 36,2 millones, Italia 6,6 millones, Ecuador 6 millones, Canadá 5,6 millones y Japón 3,4 millones. Son unas cifras bastante interesantes y conozcamos también otras cifras relacionadas precisamente con los principales productos de exportación. En agrícola se exportaron 155,7 millones, agroindustria 13,5 millones, metal mecánica 11,7 millones, materiales de construcción 8,6 millones y textiles y confecciones 7,6 millones. Son las apuestas que le están haciendo las diferentes empresas a los sectores de exportación y donde el programa de ProColombia en Comex lo está fortaleciendo.